¿Qué es la química? Bueno, otro aspecto importante de la primera revolución industrial fue la química. Cuando lleguemos a la segunda revolución industrial vamos a ver que la química es una cuestión central en el desarrollo de las naciones en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ahora vamos a hablar más bien de los inicios de la industria química en el siglo XVIII. Tenemos que referirnos a los avances científicos que hubo fundamentalmente en Francia, que ustedes recuerdan perfectamente porque si están en la universidad es que aprobaron cuatro años de química. Entonces se acuerdan perfectamente de los pioneros de la química, de la Boassier, y de otros iniciadores de la química como disciplina científica. En Francia, en el siglo XVII, ya vamos a encontrar la creación de la Academia de Ciencias, en la época justamente de los Luises, y también el Observatorio de París, y otras instituciones que van a estar en paralelo con Inglaterra. Pero en particular, en la industria química, tenemos que hablar de los antecedentes que hubo en Francia, porque los primeros investigadores, si bien en Inglaterra también los hubo, pero los primeros que le dieron una categoría científica a esa disciplina que en la edad media era la alquimia, la posibilidad de transformar materiales mediante artilugios, que algunos acusaban de brujería. Ahora vamos a encontrar la química en base a premisas científicas. Por eso les cito algunas instituciones que en Francia, no solo con los Luises, sino también después con la Revolución Francesa y con Napoleón, como la Escuela Politécnique de la época napoleónica con la Revolución Francesa, van a sentar el precedente de esta disciplina científica, la química, que se va a industrializar en Inglaterra. Digamos, podríamos decir esquemáticamente que en Francia están los pioneros de la disciplina científica, pero después la ciencia química aplicada se va a desarrollar más que nada en Inglaterra. Esto esquemáticamente porque hubo empresarios y científicos en ambos lados del Canal de la Mancha, pero podríamos decir esquemáticamente que en Francia empieza la química como ciencia teórica y en Inglaterra la química aplicada a la industria. Entonces empecemos con Antoine de Lavoisier, que ustedes lo recordarán de la secundaria perfectamente, acá vemos un retrato con su esposa, porque fue el que escribió el Tratado Elemental de la Química, donde definió los elementos químicos, no diseñó la tabla de los elementos, pero logró mencionar al elemento químico como sustancia pura y simple que no puede ser subdividido mediante ningún método de análisis químico. Entonces empezó con los elementos químicos en su tratado, en el Tratado Elemental de la Química. No fue un dato menor, este volumen se publica en plena Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y va a provocar una verdadera revolución en la química, porque justamente establece dos leyes importantes que ustedes recordarán por algunas frases de uso común, aquella que dice que nada se pierde, todo se transforma, ¿no es cierto? No sé si se puede aplicar electoralmente esto, pero él lo aplicó a la materia, a la ley de conservación de la masa, nada se pierde, nada se desintegra, desaparece, sino que se transforma, se combinan los componentes químicos de diversas formas y obtenemos otro material. Eso fue un explicado teóricamente, después tuvo, por supuesto, múltiples aplicaciones, por supuesto, en la industria, ¿no? Transformar los elementos mediante procesos químicos, los materiales. Otra de las teorías de él, la teoría de la combustión, que había muchas teorías previas, desacertadas, equívocas, sobre cómo se produce la combustión, ¿no? Y él señala que es fundamentalmente por la presencia del oxígeno. Ustedes habrán hecho, por lo menos mi hijo lo ha hecho en la primaria, el experimento de prender una vela y quitarle oxígeno, se apaga la vela. Entonces, este proceso también, la teoría de la combustión por el oxígeno, es de la OASIE. Y, como decíamos, su método experimental se va a aplicar a la industria, incluso la OASIE fue un gran teórico, pero tuvo un discípulo, que ustedes habrán escuchado ese apellido nombrar muchas veces, porque se dedican a la economía, tuvo un ayudante, que el padre y la familia eran fisiócratas, ¿se acuerdan? Los fisiócratas eran economistas que creían que el futuro de la humanidad estaba en el manejo de la agricultura, la explotación agrícola. Manuel Belgrano era fisiócrata, por ejemplo, que el futuro estaba en la explotación agrícola. Y, bueno, también fisiócratas fueron ministros de Luis XVI y demás. Pero este Dupont, de ser fisiócrata y ayudante de la OASIE, cuando llegue la Revolución Francesa, por el ser de sangre noble, va a emigrar a los Estados Unidos, como ha hecho mucha, gran parte de la nobleza francesa, ¿no? Como en la Revolución Rusa también sucedió. Como ahora está sucediendo que la gente se raje a Europa. Pero en Francia se iban a, emigraban los nobles por miedo a la guillotina. Y este emigra a los Estados Unidos y va a fundar la fábrica, este ayudante de la OASIE, que es Dupont de Nemu, que va a fundar la fábrica Dupont, ¿no? Que es la industria química más importante de los Estados Unidos. Y no sé si del mundo en la actualidad. Pero empieza justamente con los experimentos con la OASIE, ¿no? Dupont. Y Dupont, ustedes lo conocen porque permanentemente estamos utilizando materiales sintéticos, polímeros, ¿no? Plásticos. La firma Dupont inventó el neoprene, el nylon, el teflón, el mylar. Tantos productos que usamos para distintas actividades, o por lo menos que yo he usado, ¿no? Que son marcas registradas de Dupont. Y también este químico, este pionero de la química, va a dejar sentadas las bases de lo que mucho tiempo después, con sus nietos, sus sucesores, va a ser la industria del frío, del frigorífico, que también va a ser una verdadera segunda revolución industrial, la posibilidad de conservar en frío los alimentos y poder exportarlos, que tanto nos ayudaron a nosotros cuando la Argentina fue grande, la industria frigorífica, ¿no? Del frío. Justamente el freón, que es el clorofluorocarbono, producido por Dupont. Bueno, para terminar esta digresión de la firma Dupont, que empieza con la Bossier, con la ayudante de la Bossier, hoy es una de las firmas que más factura en el mundo, ¿no? Con una tasa de ganancias de 16 mil millones de dólares en el 2021, y por supuesto que acá tenemos su representante, la firma Dupont está en Argentina, Dupont Argentina, donde también alguna vez hemos llevado alumnos a la firma Dupont. Y recientemente, hace un par de años, la presidenta de Dupont es una argentina, también graduada de una universidad argentina, no de la UAD, sino, se los diría, pero de otra universidad, que también logró llegar al máximo cargo por primera vez. Bueno, entonces, Le Bossier, no podemos olvidar a Le Bossier, y otros franceses como Claude Bertollet, que en el caso de Bertollet, vamos a ver que él logró inventar el hipoclorito de sodio, más conocido como, popularmente, como la lavandina, el hipoclorito de sodio va a ser muy importante en la primera revolución industrial, porque los ingleses la van a aplicar, ¿para qué? Para el blanqueado de fibras, que antes utilizaban blanqueadores naturales, como la orina, como la leche agria, ¿no es cierto? Entonces, el hipoclorito de sodio como blanqueador, y que en la actualidad se utiliza fundamentalmente para la higiene y para muchas otras cuestiones, ¿no? Bueno, Bertollet, no podemos olvidar a Bertollet, y, curiosamente, Bertollet, para recordar la época de Condorcet y la época de, acuérdense, del mercantilismo francés, acuérdense que el mercantilismo en Francia fue muy importante, con las reales fábricas, Bertollet trabajó en la real fábrica de tapices, o en la manufactura de gobelinos, de tapices, de textiles, para el servicio de la casa real, y ahí experimentó con formas de blanquear los tejidos, por eso de ahí surge su experiencia, por ser director de la manufactura de gobelinos, donde se trabajan con los textiles, y entonces logró este blanqueador, este blanqueador por experimentación química. Bertollet también es muy importante, porque va a trabajar sobre explosivos, muchos de los pioneros de la química francesa y mundial, van a lograr un gran éxito, pero por el descubrimiento de explosivos nuevos, mediante la manipulación de elementos químicos. Bueno, a Bertollet se lo recuerda también por una desgracia que tuvo, porque un colega de él y su hija murieron por un experimento que salió mal, por estas cuestiones de prueba y error, de ensayo, acierto y error que veníamos mencionando, pero experimentó con los explosivos como muchos otros. En la segunda revolución industrial, ustedes recordarán a Alfred Nobel, ¿no es cierto? Alfred Nobel, como se hizo famoso, por sus patentes de explosivos, ¿no? Que después, un poco como un remordimiento para lavar su imagen, se creó los famosos premios Nobel, pero la fama de Alfred Nobel fue por los explosivos, como después la fama de otras firmas, en la Primera Guerra Mundial van a ser por los gases tóxicos, ¿no? Ayer leí un artículo terrible sobre los gases que se aplicaban en la Primera Guerra Mundial que producían la ceguera. Todavía miles y miles y miles de personas ciegas en Francia y en Alemania, ¿no? El mismo, bueno, Adolf Hitler tuvo su etapa de ceguera, por ejemplo. Bueno, pero volvamos al siglo XVIII y principio del siglo XIX. Estamos hablando de los pioneros de la química teórica que van encontrando aplicaciones prácticas, tanto en Francia, pero más que nada hemos dicho en Inglaterra. Entonces, la industria química es muy importante. Bertoltes fue un aventurero que... Aventurero. Fue un científico que también acompañó a Napoleón. No se escapó como Dupont a los Estados Unidos, por ser noble, ¿no? Al contrario, colaboró con los revolucionarios, fundamentalmente con Napoleón. Incluso lo acompañó a Egipto porque él quería estudiar cómo los egipcios lograban el proceso de momificación, que hoy componentes químicos utilizaban. Entonces, justamente, descubrió que usaban el carbonato de sodio hidratado para embalsamar las momias y para fabricar vidrio, porque el vidrio egipcio también es muy valorado por los arqueólogos. Entonces, viaja a Egipto también en la famosa campaña de Napoleón. ¿Se acuerdan que hablamos? Napoleón viaja a Egipto y después vuelve en 1799 a Francia, hace el golpe del XVIII Brumario, y se impone como cónsul, luego cónsul vitalicio, y luego como emperador, pero lleva muchos elementos, muchas cosas de Egipto, ¿no? Entre ellos, vuelve con un químico, como justamente Bertolet. Bueno, Bertolet también logra gran éxito, como muchos de estos químicos que van a lograr el gran éxito porque van a patentar, aparecen las patentes, la propiedad intelectual, entonces logran gran éxito en vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!